La siembra directa, sin duda alguna, es un trabajo maravilloso que se está realizando en el Paraguay. Sobre este tema, el ingeniero agrónomo Ronaldo Dickel, explica la importancia de los cultivos de cobertura dentro de lo que es la siembra directa. Estamos en la localidad de Natalio, es una parcela que está sembrada sobre una cobertura de nabo. Acá en la finca, papaya empezó hace 25 años el tema de siembra directa. Básicamente se empezó el tema de siembra directa por la erosión que había. Había mucha erosión hídrica, corría todo, había que hacer los trabajos nuevos, entonces un grupo de productores se dedicó a buscar una alternativa, que se encontró el tema de la siembra directa. Fueron a hacer visitas a Brasil para traer algunas experiencias allá y empezar acá en la zona también. Básicamente la ventaja de la siembra directa es que evita las erosiones tanto hídricas, y aparte de eso se le da un mejor ambiente al cultivo para desarrollarse. Los cultivos de cobertura, ¿en qué forma ayudan al suelo? Un suelo que está recién movido a lo hora antes de la siembra. Si vos tenés en diciembre una temperatura de 35, 40 grados o enero, que llega a los 50 veces una planta de soja o cualquier cultivo, es como si uno está parado descalzo sobre el suelo y aguantar una temperatura es prácticamente imposible en esa época. Con temas de la siembra directa se logra mantener menor temperatura al suelo, que rondaría los 25, 30 grados máximo en esas horas muy calientes. Otro punto fundamental dentro de lo que es el uso de los cultivos denominados abonos verdes, que luego se convierten en cobertura de suelo, está en la cantidad de nutrientes que se incorporan a la tierra por medio de la descomposición de las plantas. ¿Qué abono verde utilizaron en su parcela antes de la soja? Acá tenemos esta parcela, está sobre una cobertura de nabo y previo a la cobertura de nabo había mileto, que también es un abono verde que usamos mucho acá en la parcela, porque nos dedicamos desde ese entonces a hacer rotaciones de cultivos y netamente siembra directa. Muchas veces se toma nomás que el tema de siembra directa es no remover el suelo nomás, sino que es cosechar y sembrar. Pero no es tanto así, nosotros manejamos un sistema de siembra directa en el cual no es solamente cosechar y sembrar, sino rotar los cultivos, rotar los tipos de raíces que se introducen en el suelo. Los microorganismos necesitan nutrirse y se nutren de las raíces. ¿Qué pasa si siempre le damos las mismas raíces? Es lo mismo que si nosotros vamos a comer solamente arroz y carne toda la vida. Tenemos que buscar una mayor variedad para darle una mejor alimentación a esos microorganismos para poder mejorar el suelo. ¿Pero cómo es la rotación de cultivo que están utilizando? Prácticamente soja es imposible sacar de nuestro sistema por el tema de los costos, porque es el único que cubre todos esos costos, porque los abonos verdes son una inversión que uno hace y tiene que haber un cultivo que pague esa inversión. Bueno, entonces buscamos alternativas. Sobre la soja vamos a hacer un trigo. A veces vos tenés tu soja que cosechás en febrero o en marzo, tu trigo recién sembrás en mayo o junio. ¿Qué pasa? Tienes un lapso de 60 días que tu suelo está al aire. Bueno, ¿qué hacemos? Buscamos un cultivo alternativo para que se desarrolle en 60 días. Encontramos el mileto en ese sentido, ¿verdad? Que en 60 días tenés una impresionante cobertura, te da de 6, 7 mil kilos de materia verde, ¿verdad? ¿Qué cantidad de materia seca necesita el suelo para mantener su fertilidad? Para mantener un suelo uno necesita el año de 8 a 10 toneladas de materia seca, ¿verdad? Si nosotros hacemos solamente una soja y un trigo, nosotros no llegamos a eso. Y año a año vamos a ir empobreciendo un poco el suelo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar esa alternativa, buscar esos abonos verdes que nos den eso. Sin duda alguna, uno de los cultivos muy importantes en el Paraguay es el arroz. Y tiene un éxito muy grande en nuestro país y en el mundo entero. Pero fíjense que hablo de cultivo de arroz y antes lo hablábamos de ciertas zonas. Sin embargo, el ingeniero aerónomo Héctor Ramírez, que es uno de los propulsores de cultivo, inclusive en la zona del Chaco paraguayo. Y con esto realmente lo que estamos haciendo es transferir la tecnología que estamos validando y generando, algunos que otros, y darle seguridad a los productores de qué manera tiene que trabajar su campo para que sea esto productivo, que les sea rentable. En ese sentido yo creo que estamos muy bien posicionados en cuanto a lo que estamos aplicando al campo para obtener los productos de calidad y de seguridad para la parte alimenticia. ¿Cuántas hectáreas sembradas de arroz hay actualmente en Paraguay? En cuestión de hectáreas de área cultivada en el país está ahí por los 150 mil, 155 mil. No tenemos una estadística certera en eso. Ya hemos llegado unos tres años atrás, ya hemos estado en esta... y después hubo un bajón y ahora está recuperando de vuelta. Los precios están muy deprimidos y eso hace que realmente busquemos técnicas de producción que los kilos producidos sea por menor costo y que se pueda obtener alguna ganancia porque es una actividad económica. En la media nacional nosotros mantenemos más o menos alrededor de los 5.500, 5.800, no pasa de ahí. Por decirlo así, hay productores que tienen 10.000 kilos en una parte y en otra parte está con 4.000 kilos, 3.500 kilos. Y el promedio no le pasa a los 7.000, 7.200, 7.500. De las 150.000 hectáreas de producción de arroz, ¿qué porcentaje queda en Paraguay y qué porcentaje es exportado? Sí, nosotros estamos cerca de los 20%, más o menos nuestra producción queda para el consumo nacional, tanto para consumo humano como también consumo para semillas, para la siguiente zafra. Y el resto tengo que exportar, o sea que estamos ahí entre 550, 650 mil, creo, de toneladas que estamos exportando, más o menos en Cáscara. Claro que hoy día Cáscara casi ya no se hace. Estamos exportando ya arroz procesado, o sea que también la industria ha crecido y eso permite también dar un valor agregado y ocupación de mano de obra en esa parte. Nosotros dependemos mucho del mercado brasileño. Y en los últimos tiempos lo que más hizo caer el precio fue el tipo de cambio en el Brasil. Ese fue el primer gol, paso que recibimos cuando el arroz cayó a 140 dólares la tonelada. ¿Cuánto falta para que Paraguay pueda tener su propia variedad de arroz? Sí, llevamos ya cuatro, quinto año, llevamos ya la introducción de líneas de la sexta generación ya después de un cruzamiento. Nosotros habíamos introducido de Colombia más de 300 líneas, de los cuales hoy día tenemos 12 líneas que están muy avanzadas, con muy buenos rendimientos, superiores a los que tenemos actualmente. Y ahora estamos ya en proceso de semicomercial para ver su calidad industrial, su calidad culinaria, que es fundamental. El arroz no es solamente que sea lindo el aspecto físico, sino también la cocción increíblemente y eso se selecciona en las amas de casa. Y Arrozal ya tiene líneas que seguramente en dos años puede estar lanzando nueva variedad y variedad nacional. Cabe destacar que las firmas Arrozal y Gepesa están desarrollando un proyecto que tiene que ver con el cultivo de arroz en el Chaco, específicamente están buscando llegar a las 10.000 hectáreas en cinco años. La unidad de producción se encuentra en el límite entre Chaco y Concepción a la vera del río Paraguay, en tierras que eran dominadas por palmares y donde la producción ganadera no tenía mucho futuro. La unidad de producción se encuentra en el límite entre Chaco y Concepción a la vera del río Paraguay. La unidad de producción se encuentra en el río Paraguay.